¿Qué tal amigos de Independencia Financiera? Es un gusto saludarlos por aquí, Rodrigo Águila, en la sección de la entrevista. Tenemos un entrevistado de lujo, un gran amigo ya ha estado anteriormente con nosotros, hoy día tenemos el agrado de tenerlo nuevamente. Es Humberto Calzada Díaz que nos acompaña desde la ciudad de México, una ciudad que es muy especial para mí. Y bueno, estuvo la vez pasada como economista en jefe para Latinoamérica de Ranky a México. Y ahora vamos a hablar de su labor como analista del broker TIC1000. ¿Cómo estás Humberto? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy bien Rodrigo, muchas gracias por encontrarnos nuevamente. Que justo como lo mencionas desde la ciudad de México, ya una tarde de viernes de café, reflexionando mucho por lo que ha pasado en la semana en la economía de los mercados financieros. Y bueno, un gusto, como siempre, poder platicar. Y ahora que te cuente un poquito qué es lo que ahora estoy haciendo con TIC1000. Sí, la verdad que es un agrado tenerte, como dirían ahí los naquetes, desde la ciudad de México. Sí, una gran ciudad que me gusta, pero muchísimo y tengo ganas de volver, ojalá pronto. Humberto, tú eres el hombre de los mercados. El hombre que siempre está al día con las noticias, con lo que está pasando. Está, es el Bloomberg hecho humano, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llegaste a TIC1000? Nos partamos por esa base. ¿Cómo llegaste a este broker? Pues mira, fue muy curioso, ¿no? Porque tú sabes, conoces mi labor como economista en Kepenranquia. Y gracias a eso, pues he comenzado a tener relaciones importantes con la gente de los principales brokers. Y bueno, el año pasado, en un evento que hubo en la Ciudad de México, el Rankia Markets Experience, que también lo hubo en Chile, en Santiago, conocí a Jeffrey Navarro, que es el director del broker TIC1000 en América Latina. Y bueno, comenzamos a tener una buena relación. Y comenzó a conocer mi trabajo, ya como economista en Kepen, mi labor como analista en Rankia, lo que hago tanto en México como en América Latina. Y bueno, comenzó a llamar la atención un poquito mi trabajo, ¿no? El análisis que hacemos. Principalmente, tú lo sabes, de la bolsa de Estados Unidos, de la economía estadounidense. Y bueno, hace ya un par de meses tuvimos una charla donde me invitó a integrarme como parte del análisis de TIC1000. Damos ahí nuestra perspectiva para todos los inversionistas que tienen cuentas en este broker, para los que operan principalmente en índices. Porque bueno, pues es como economista, en general a mí me encanta el análisis macroeconómico. Me he especializado en los índices, principalmente en los tres principales de Estados Unidos. Entonces, creo que fue una grata experiencia. Creo que la gente de TIC1000 está contenta con todo lo que estamos aportando. Y bueno, pues yo como siempre encantado de poder realizar análisis económico de mercados para todos los inversionistas y tratarle de dar mi punto de vista objetivo. Fantástico, Humberto. La verdad que esa labor es sumamente importante lo que tú estás realizando. Y muy interesante la forma en que llegaste, que nos cuenta que llegaste a TIC1000 a través del Rankia Market Experience que se hizo justo en momento de pandemia, ¿no? Cuando estaba iniciando la pandemia en México. A mí yo me salvé porque fue justo antes. Desde Chile viajaron después el equipo de Rankia, la delegación a Ciudad de México. Y bueno, comentabas que estabas haciendo análisis de los tres principales índices de Estados Unidos. Entiendo que el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, ¿no? Así es. Sí, disculpe. Sí. Te escucho. Sí, te escucho. Sí, principalmente de los tres principales porque ya en mi experiencia ya tengo alrededor de seis años operando principalmente en el mercado estadounidense donde encontramos mucha volatilidad pero también mucha diversidad de instrumentos financieros. Más de 5.000 acciones en la bolsa estadounidense. Y bueno, pues tú sabes que lo que mueve al mundo, al mercado financiero a nivel internacional son las bolsas estadounidenses y lo que pasa en Estados Unidos repercute en todos los lugares del planeta. Entonces, me gustó esa dinámica, me gustó los activos que se pueden operar en Estados Unidos. Y bueno, es de ahí como he ido conociendo la economía y el mercado estadounidense. Comentaba la otra vez a un colega que mi mejor lección de política monetaria la he aprendido con la Reserva Federal. Seis años siguiendo a la Reserva Federal creo que ha sido una enseñanza bastante buena. Todo desde Yellen me tocó, ahora lo que hace Jerome Powell. Entonces, es muy interesante conocer ya cómo las decisiones que se toman desde la Reserva Federal repercuten en los mercados financieros y cómo impactan en todos los movimientos que tienen los mercados. Entonces, pues bueno, ahora esto lo estamos trasladando para la parte de análisis del Broker Tignish. Fantástico. Es verdad, todo lo que comenta, la importancia de lo que está haciendo Estados Unidos siempre repercute al mundo. Coméntanos estos análisis, bueno, a todo esto, como te había mostrado hace unos días atrás, me llegó un correo de TeamMill porque estoy listado ahí como cliente. Y me llegó un correo ahí con el anuncio del analista Humberto Calzai. Y dije, a ese tío yo lo conozco de algún lugar, lo he visto. Y bueno, cada cuánto hace análisis, cómo es la dinámica ahí. Bueno, estamos realizando dos análisis en el blog a la semana y en el blog de TeamMill. Y un par de videos a la semana donde estamos hablando de las reacciones del mercado, principalmente nuestra perspectiva técnica, hacia dónde puede ir el índice, hacia dónde se puede dirigir. Y bueno, pues es un análisis donde, como te comenté al principio, tratamos de ser muy objetivo. Incluso, sabes que ayer se dio a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, donde salió un 5% contra un 4-7 que estaban esperando los analistas. Y en la publicación que hicimos nosotros el día martes en el blog de TeamMill, incluso lo replicó en un audio que tú tienes la oportunidad de escuchar en WhatsApp, que te tengo una lista de difusión. Bueno, mencionábamos que el dato por el componente de los ventas de autos usados, del alquiler de viviendas, podría superar por un amplio margen a la expectativa de los analistas, que era del 4-7. Y justo salió el resultado. Ya la reacción del mercado, pues bueno, ya es otra cosa, de que lo están menospreciando este dato de inflación, por la misma creencia de que la Reserva Federal siempre va a rescatar a los mercados, pero esto ya es otro punto, otra cuestión para debate. Pero bueno, tratamos de ser muy analíticos, de ser muy objetivos. Y bueno, esto lo estamos tratando con dos artículos semanales y con dos videos a la semana de nuestra perspectiva económica y de mercados. Videos sintetizados. Como decimos acá en México, a mí no me gusta echar mucho rollo y me gusta ser más concreto y ser preciso en lo que digo, ¿no? Porque al final al inversionista tampoco y a la audiencia no la podemos llenar de tecnicismos, no podemos aventarnos discursos de tres horas con términos financieros, macroeconómicos, que no van a entender la gente. Y el inversionista lo que quiere es que le facilitemos la vida y escuchar un análisis, creo que entendible para la gente, porque hay inversionistas que son ingenieros, que son médicos, y bueno, no conocen a lo mejor un término como lo que es el tapering, como lo que es una tasa de interés, como lo que es un bono, que es el QE. Entonces, vamos, tratamos siempre nuestros análisis, tanto lo que hago en Ranga como lo que hacemos en TICMIL, de ser muy, tratar de sintetizar las cosas y explicarlas de la manera más sencilla para que al final el inversionista pueda tomar una decisión. Es recomendable no solamente escuchar a Humberto Calzada de Ranga, de TICMIL, hay que escuchar a varios analistas para que las personas, el inversionista, el trader, puedan hacer sus propias conjeturas y tomar una mejor decisión. Sí, y qué importante también, vamos a darle un poquito de gloria a TICMIL, que invierta en buenos analistas como tú, para obviamente dar esta información a sus clientes, porque esta es una inversión que hace el broker, es decir, el broker está preocupado por sus clientes, y eso es una muy buena señal por parte de ellos. Otra cosa que igual hay que recalcar, y lo que tú mencionabas, finalmente el cliente de TICMIL lo que quiere es utilizar el análisis para tomar una decisión de mercado. Evidentemente ustedes no le dicen qué hacer, pero mientras más simple sea la lectura de ese análisis, más simple va a ser para el trader poder tomar una decisión del mercado. Entonces es importantísimo lo que tú comentas acerca de no utilizar mucho tecnicismo, porque finalmente el análisis tiene que llegar y tiene que poderse interpretar de gran manera para todo tipo de público que tenga conocimiento mínimo, digamos. Entonces ese tema es realmente súper importante. Y Humberto, cuéntanos, ¿cuánto tiempo vas a estar en TICMIL o no se sabe por lo pronto? No, recién comenzamos el vínculo. Creo que recién he estado hablando también con Jeffrey, que están muy contentos con el trabajo que estamos realizando. Y bueno, pues la idea siempre, tanto a mí me gustan relaciones a largo plazo, ¿no? Ojalá que podamos estar mucho tiempo en TICMIL, que los inversionistas, que la gente del broker esté contenta con nuestro trabajo, que esté satisfecha y sobre todo que les pueda ser de utilidad, como te comenté, para que a lo mejor el análisis que hacemos, si le digo de algún pronóstico, de alguna perspectiva para el Dow Jones, para el Standard & Poor's, le pueda servir en su decisión de inversión, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Entonces, pues estamos comenzando, estamos muy contentos de trabajar con este broker que nos ha tratado de maravilla. Y bueno, seguir impulsando todo el análisis económico, financiero y de mercados en pro de los inversionistas. Sí, eso es importante también mencionar que el hecho de que tú eres también, gestionas, digamos, capital en estos índices, también es importante porque no solamente eres un analista. A ver, analista no tiene más o sea un analista, pero a lo que voy yo es que hay mucha gente que es analista y solamente se dedica al análisis. Y está genial, pero cuando además ese analista gestiona fondos propios y o de terceros, ya aumenta la relevancia. Y tú como gestor de fondos en Estados Unidos, eso realmente es un paso más adelante porque entiendes también las necesidades propiamente tal de la masa de clientes de TIC 1000 que a la hora de tener que tomar decisiones en el mercado. Entonces transmites en el fondo tus decisiones a través de tu análisis. Y esa lectura que se puede hacer por parte de la masa de clientes es bastante buena. Y creo que nos comentes un poquito acerca de tu experiencia, cuánto tiempo llevas gestionando, operando, digamos, en el mercado en Estados Unidos. Mira, yo en el sector financiero en general, llevamos cerca de una década, más de una década. Acá iniciamos en fondos de inversión, en distribuir a una que se llama Fondica. Después por ahí tuvimos ese paso por una institución como Embursa, Banco Embursa. Y de ahí, Prac después, el Grupo Bursate Mexicano, que es una casa de bolsa muy grande y muy importante en México, Finamex, también otra casa de bolsa, casa de valores, como se le menciona en cada parte del continente, o Banco de Inversión, como dirían los estadounidenses. Entonces, durante el mercado llevo más de una década. En Estados Unidos, estamos hablando por ahí del 2016, 15 justo antes de que entrara Donald Trump. Nos tocó esa parte de la volatilidad cuando gana Donald Trump. El día de la elección, bueno, la volatilidad que hubo fue impresionante. No se compara con la que hubo en esta última elección. La elección pasada, cuando gana Trump, el tipo de cambio, en el caso de México, tuvo un movimiento bastante violento. Entonces, desde ahí, además de que me comenzó a gustar el mercado o los activos de Estados Unidos, esos movimientos y ese dinamismo que tiene la bolsa estadounidense, a mí me encantó y me quedé fascinado. Entonces, desde ahí, comenzamos un amplio estudio del mercado estadounidense. Me he metido mucho a la literatura algunos libros de Estados Unidos. Hay uno que se llama Poneda, Banca y Mercados Financieros, de Miski, que es un autor de Estados Unidos, que esa es una biblia para los que nos gusta el análisis económico de mercados. También he seguido mucho de cerca el trabajo de algunos gestores de fondos, como Michael Burry, que tú no sabes que es el protagonista de una historia real, la película Gran Apuesta, TV Short. Es uno de mis gestores favoritos también. Bill Ackman, otro gestor de fondos muy controversial. Si te has dado cuenta, admiro a gente que son bastante controvertida y bastante, tiene una personalidad especial. Entonces, me he acercado mucho a los mercados estadounidenses, a la economía, y creo que ha sido una gran escuela para aprender mercados financieros, de verdad. La bolsa estadounidense creo que me siento bastante cómodo y me siento muy bien operando en estos mercados. Y ahora, esta experiencia que he adquirido, pues la tratamos de transmitir a los clientes, ¿no? Tanto como dar la visión de mediano o largo plazo que a lo mejor le importa a un inversionista patrimonial que está en un fondo de cobertura, por ejemplo, como al trader que quiere saber en los siguientes días qué le puede esperar al índice Standard & Poor's 500. Entonces, tratamos de hacer ese análisis muy integral. Sí, estos personajes, bueno, son o los odias o los amas. Es el típico perfil controversial, ¿no? O los odias o los amas. No, no hay mucho camino. Bastante interesantes de los resultados que registra últimamente Bill Ackman. El año pasado, creo que durante la pandemia, fueron bastante, bastante buenos. A pesar de la dificultad de la operativa con todo lo que ha pasado, ¿no? Así es. Humberto, coméntanos respecto a tu preferencia de operativa. ¿Qué prefieres? En este caso, tú, no sé, una operativa entratiaria, una operativa mediano plazo, tipo 5, o una operativa más largo plazo. Bueno, depende de mi estrategia. Mi estrategia es largo plazo. Yo administro un fondo méxico, un fondo de cobertura que es Fonds, que me baso más en análisis macro de variables financieras para mis posiciones de largo plazo, ¿no? Pero también me gusta el trading y me gusta el corto plazo. También me gusta el scalping, me gustan las operaciones diarias, y de repente también por ahí metemos alguna, donde vemos alguna oportunidad, hacemos swing trading. Pero como mi visión, como gestor, como economista, como financiero, es largo plazo. Yo creo que la rentabilidad en la bolsa de valores la vas a encontrar de 3 a 5 años cuando comenzamos a ver resultados en un portafolio de inversión y así nos ha funcionado, en mi caso. Pero también por la parte de inversiones personales, me gusta operar en el corto plazo, incluso en operaciones diarias. Entonces, va a depender del gusto, pero mi portafolio profesional es largo plazo. Mi portafolio personal, sí me gustan las emociones fuertes, operar CPDs e índices, operar un poco otros activos como las divisas, pero principalmente yo, si me puedo identificar, me identifico en un perfil pasivo. Sí, pero un poco igual es importante lo que tú mencionas, que la rentabilidad real se consigue a largo plazo, sobre todo hablando de cuando ya se contiene un buen capital, o sea, nadie va a hacer interdiario con 10 millones de dólares, no sé, no me lo imagino. O sea, ahí uno busca rentabilidad. Aparte que tampoco necesitas tanta rentabilidad. Es decir, si tienes un capital muy grande, muy grande, quizá para nosotros, bueno, quizá para Agarren Baje no es muy grande, 10 millones de dólares, pero ahí, no sé, incluso sacando al 10% anual, es decir, bastante buena, es un millón de dólares anuales, no quieres más, ¿no? Entonces, también a veces buscar grandes resultados en el cortísimo plazo no es tan bueno. Por ahí lo decía Peter Lynch, que los mercados financieros son el lugar donde la gente prefiere arruinarse rápidamente en vez de enriquecerse lentamente. Así es, y hoy nos encontramos en una coyuntura bastante singular, ¿no? Porque por esto, este tema del Reddit, los Wall Street Beats que hemos escuchado, estos movimientos abruptos que ha tenido el mercado, donde hemos visto que una acción en una semana sube más del 150%, este tipo de movimientos que también fueron impulsados por esa complacencia de la Reserva Federal, me ha tocado tener la oportunidad de conocer perspectivas de inversionistas que son nuevos y que tomaron esas oportunidades y piensan que el mercado va a ser así toda la vida y que va a ser fácil ganar un rendimiento de dos dígitos en unos meses. Desafortunadamente para ellos les toca esta etapa de complacencia por parte de la política económica en Estados Unidos, tanto con estímulos fiscales monetarios, pero este mercado disruptivo, este mercado se presenta de vez en cuando, pasará muchos años para que se vuelva a presentar y justo hoy estábamos revisando con mi equipo de análisis los indicadores y no habíamos visto estos movimientos tan peculiares en la bolsa, estamos hablando de un crecimiento de 80% en un año desde el pico, desde la caída de marzo hasta el día de hoy, o sea, está prácticamente el estándar en Purs ganó en un año lo que tendría que ganar en ocho. Eso me da miedo, yo, bueno, opero estándar en Purs intradiario y veo seguir superando máximo, digo, esto no puede ser y sigue superando máximo, digo, ¿en qué momento va a caer? Está muy interesante, yo creo que, no sé, difícilmente esto se puede hacer por mucho más tiempo, se espera, digamos, está el fantasma de aumento de altos niveles de inflación, no sé qué mirada tú tienes eso, ¿crees que la inflación se podría disparar en Estados Unidos quizá en los próximos meses? Trae un ritmo bastante acelerado, creo que si hay, seguimos viendo complacencia por parte de la Reserva Federal esta política monetaria relaxa, donde se sigue imprimiendo dinero, donde no dé señales de que puede endurecer la política hacia, hacia el mediano plazo, corto plazo, creo que sí puede seguirse alimentando una espiral inflacionaria, entonces, pero, mira, lo he mencionado en muchas entrevistas en análisis, que para, desde mi punto de vista la FED ya está acorralada, ¿qué le queda si no controla la inflación? Seguir subiendo, bajar las tasas, subir las tasas perdón, y si subes las tasas, el que lo va a sufrir es el mercado accionario, pero si sigues, si sigues complaciendo y sigue aumentando la inflación, no le va a quedar de otra más que subir tasas o iniciar el tapening, y cualquiera de estos dos movimientos que comience a realizar van a ser un fuerte golpe, un mazo para el mercado de valores, entonces, queremos que, la FED sí cometió un error que lo vine cometiendo desde 2019 en bajar las tasas cuando no tenía que haberlas bajado, porque perdió margen de maniobra, entonces ahora ya está desde nuestro punto de vista y coinciden algunos o coincido con algunos analistas independientes en Estados Unidos de que este fenómeno fue inducido por la Reserva Federal y no hay más, se creó la propia burbuja o se creó una burbuja que desafortunadamente ellos van a terminar de pincharla, y hay muchos factores, tanto al nivel de inflación, el sector inmobiliario en Estados Unidos está en máximos, el nivel de precios está por arriba de los del 2008, entonces, hay una situación complicada, pero es parte del mercado y, Rodrigo, tú sabes, los que nos dedicamos desde años al estudio de los mercados financieros del ciclo bursátil son parte de, son normales, incluso, en algún momento son sanos, es sano que el valor del mercado vaya hacia el valor intrínseco, al valor real de las empresas, porque ya llevamos prácticamente dos décadas que el mercado de valores se ha alimentado por rescate de la FED, ha crecido por deuda, y vemos una caída o una desaceleración fuerte en las ganancias corporativas. Como gestores de fondo profesional, como profesionales de los mercados de las inversiones, debemos de buscar en las inversiones valor. ¿Dónde viene el valor? Del resultado de una empresa, de crecimiento económico, no de dinero impreso, no de dinero fácil, de dinero creado, como lo hacen los bancos centrales. Entonces, estamos en un escenario interesante y creemos también, y no estoy deseando que se caiga la bolsa, eso que quede claro, pero es sano que el valor de mercado se ajuste un poquito a su realidad y a lo que debe de ser. Entonces, yo creo que se vienen un año y un siguiente 2022 muy interesantes. Ya en los niveles extremos en los que se encuentra cotizando los índices estadounidenses, vemos algunas divergencias también en algunos indicadores, podrían estar indiciando, y no lo digo, que quede muy claro, que se va a caer mañana la bolsa, que se cae la siguiente semana. El periodo de distribución, desde mi punto de vista, ya está presente y yo creo que más temprano que tarde podríamos ver un movimiento que no están esperando los inversionistas. Interesante todo lo que comentas, el crecimiento justamente de la economía real se ha ido separando demasiado del crecimiento del mercado de valores. eso es un claro indicativo de que eso tiene que corregir, o sea, no puede alejarse mucho de la economía real, y eso es justamente a base de estímulos, ¿no? Estímulos y especulación, porque una cosa lleva a la otra. Y eso en algún momento alguien va a decir, ¿sabes qué? Está muy caro, ya no le entro, ¿no? Como dicen en México, ya no le entro. No, y va a haber un momento y tú lo sabes que en el parte del ciclo va a dejar de haber compradores. Ya nadie va a comprar. Exacto, cuando digan ya no le entro y tú le digas ya no le entro y el otro de allá ya no le entro y eso que digan ya no le entro son los que, o sea, cuando sean los poderosos. De hecho, ya Warren Buffett ya no le está entrando a darle así, ¿no? Es que ese es uno de los indicadores relevantes. Vemos que Bill Gates también vendió parte de sus posiciones en el mercado tecnológico. Warren Buffett también está prácticamente líquido, entonces vemos también indicadores donde nos dicen que los fondos del mercado monetario están creciendo. Los grandes fondos institucionales están saliendo del mercado de renta variable. Entonces, ahí vemos que podrían estar picando el anzuelo de los retails. Exacto. Entonces, se va a venir un escenario muy interesante. Es parte de ver movimientos violentos también y pueden despertar los osos, no lo descarto, en un mercado que técnicamente si observamos las gráficas es alcista y no ha roto su estructura alcista desde el 2009. Hubo una fuerte caída el año pasado que justo toca su directriz alcista de largo plazo, el Standard & Poor's, hace un pequeño pullback, pero continúa y mantiene su estructura alcista. seguimos siendo toros en el Standard & Poor's y por naturaleza del ciclo los ajustes también son normales. Interesante lo que comentas y como dice Popular dicho, los toros suben por las escaleras y los osos bajan por la ventana. Entonces, cuando sea esa corrección, la velocidad obviamente es mucho mayor a la que fuera subida. Así es. Y importante también mencionar a la gente porque hay muchos medios y gente que dice que se desploma el mercado. No, no. Es una corrección de mercado. Tú lo dijiste hace unos minutos atrás. Claro, claro. Y que quede aclarando la situación es que cuando nosotros damos una perspectiva de la coyuntura no estamos haciendo recomendaciones de venta o que eso es muy importante. no hacemos recomendaciones de venta. Simplemente se da una perspectiva de lo que hay en el mercado. No solamente el análisis técnico que el índice está por arriba de medias móviles. No, debemos de haber factores financieros económicos, indicadores que nos cómo está la situación. No, porque si al final Bloomberg nos dice CNBC es que la economía va a crecer 6 por ciento. Sí, pero tomamos una base prácticamente nula desde el año pasado por un cierre económico y ese crecimiento económico que se dio a ser impulsado y decimos algunos economistas por esteroides, por esta fuerte inyección de estímulos, no por un crecimiento real. Entonces, vamos a ver hasta cuándo está este movimiento que algunos analistas consideran que ya es un boom o un auge económico. Mi perspectiva es que solamente es un rebote, una recuperación, pero vamos a ver si se sostiene. Y hay muchos indicadores de empleo interesantes que nos podían estar dando señales y nos dan indicios de que la realidad de la economía estadounidense no es tan fuerte como parece. Claro, va a llegar a su límite. De hecho, en Chile pasa un caso obviamente más pequeño, pero bastante similar las expectativas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Dan un crecimiento bastante interesante, sobre todo para lo que es el segundo semestre, pero la situación política dice otra cosa, es decir, si uno empieza a analizar, a leer la situación política, hay más miedos que certezas. Entonces, claro, las expectativas están basadas, más bien, las proyecciones de crecimiento del FMI como el Banco Central están basadas en datos del pasado, pero hoy día están sucediendo cambios políticos que son bastante inusuales en la historia del país que por supuesto van a repercutir a la hora de la liquidez del mercado, sobre todo en la inversión, en la gran inversión. Entonces, no hay que tomar toda esta información como una verdad porque el futuro nadie lo sabe, de hecho, las crisis no se han oficialmente no han podido predecir, no se han podido predecir, se habla de que esta es la primera que se podría predecir, pero en realidad más que crisis son correcciones de mercado, es decir, no es que el sistema falle, no es para nada, no es que se derrumbe el capitalismo, es simplemente de que ahí se corrige para llegar a lo más cercano a su valor intrínseco en este caso de cada título accionario. Así es, así ha sido históricamente. Y así seguirá siendo, finalmente... La teoría de la historia se repite. Así es, desde los tulipanes que es la primera crisis que tenemos en algún registro. La primera burbuja. Claro, exacto, la primera burbuja. Ah, bueno, todo lo que ha pasado incluido las multidivisas que luego hablas de eso. Y he visto mucho, al menos yo en la coyuntura actual, mucha similitud de estas burbujas de las del tulipán hasta pasando por las .com, por la del 29 obviamente y la Suprine. Entonces, hay muchas similitudes del comportamiento del inversor en la actualidad con lo que ha pasado en crisis anteriores. Así es, es totalmente cierto. ¿Y algún consejo para nuestra comunidad de traders a la hora de operar antes de finalizar? Mira, el estudio es muy importante dependiendo de tu estrategia enfocarme en el tipo de análisis y por ejemplo para el público o los inversores de TICMIL que se dedican a invertir CFDs, que se dedican a invertir ahora futuros. Es muy recomendable el análisis técnico, ¿no? Distintos indicadores desde el que es un soporte, la resistencia, identificar las tendencias para operar en corto plazo, ¿sí? Ya sabemos que para también el tema de divisas, el análisis fundamental es muy importante, todos los datos económicos como lo que vimos por lo pasado ayer, la inflación, los inventarios de petróleo para la gente que le gusta operar estas materias primas, entonces es muy importante realizar un análisis y conocer los instrumentos financieros en los que vamos a operar. Es muy importante, yo no voy a meterme a operar un CFD si no sé qué es un CFD, entonces es muy importante que primero conozcan su perfil de inversionista, conozcan los instrumentos y hay gente y hay traders que se sienten cómodos en materias primas, hay unos que se especializan en fores, otros en índices, entonces es muy importante conocer mi personalidad, mi perfil de inversor y después analizar profundamente los instrumentos y teniendo un conocimiento más amplio de cualquier instrumento que en un mercado en el que quiero operar creo que los resultados van a ser mejores pero va a depender las estrategias no la estrategia de corto plazo de un trader que hace scalping, que hace swing, que hace day trading va a ser mejor que a lo mejor un gestor de fondo que tiene posiciones en largo plazo, entonces va a depender mucho de tu personalidad de tu estrategia pero lo que sí le recomiendo es que hagan análisis exhaustivo y conozcan los instrumentos y mercados en los que van a operar. Gran consejo, gran consejo de nuestro amigo Humberto Carzada Díaz que es hoy día analista, bueno, con este jefe de Rankia para Latinoamérica y, bueno, en Rankia México y hoy día también analista de mercados en el broker TICNIL. Humberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has entregado a la comunidad y, bueno, amigo mío, siguen pendientes ahí unos buenos tacos y tomarnos algo y eso, pues, muchas gracias nuevamente y la verdad que te mando un tremendo abrazo a la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, un saludo hasta Chile y, bueno, ya seguiremos hablando como siempre de esto que nos apasiona que son los mercados financieros, el fútbol y todas las demás cosas de las que charlamos y siempre realizamos pláticas y charlas muy amenas. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo, un abrazo a toda la comunidad y les dejamos la invitación para los que se quieran inscribir o abrir cuenta demo o real en TICNIL van a tener aquí abajito un enlace y así, de esta manera, aprovechar toda esta gran experiencia y conocimiento ganado de años por parte de Humberto Calzada Díaz. Un abrazo, comunidad, un abrazo, Humberto, muchas gracias a todos.